¡Ailés! ¡Sal! ¡A bailar! ¡La señorita Ailés es tú! ¡Señoras y señores! ¡Fijaos en mi pequeña! ¡Ailés, vota por Ailés! ¿Ailés es tu favorita? ¡Ailés, vota por Ailés! ¡Ailés, vota por Ailés! ¡Y vamos! ¡Oh, ahí la tienen! ¡Un gran aplauso, amigos! ¡La señorita Ailés es tú! ¡Señoras y señores!